Hola chicos, bienvenidos, pues ya saben que estamos con mi cuadrito hermoso, ya pude poner este cuadrito que estoy tocando Tuve que, pues, instalar varias cosas y por eso estamos aquí ya de vuelta Y si quieres que siga este cuadrito hermoso y me sigas viendo mis sustos, como me espanto y como hago tantas acciones Pues dime, estúpido Y si quieren que siga jugando con este cuadrito hermoso, pues ustedes nada más díganme Y solamente, ya voy a seguir subiendo con este cuadrito, con este cuadrito, voy a seguir subiendo Ay que hermoso, hasta el siguiente capítulo